Amigo, te cuabas y yo no estoy siendo Y andai con su chinillo Ya andai sin yo, cual eres lindo Yo y acaba que es su amigo Y el que ni la hay ni si yo no se ame Sa aquí en el que anda acá yo ya Si no me quita, si no me quita Conmigo aquí en tu casa y ni yo Música 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 Y hasta nació fuera lindo yo Y acaba que saco yo amigo Música 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 Música